Buenos días chicos, espero que estén bien, tomando las medidas de prevención, lavándose las manos, siempre. Hoy día vamos a ser personal social. Hoy día van a tomar conciencia de cómo pueden cuidarse de los peligros que provoca el coronavirus y de que la protección de la salud es uno de sus principales derechos. Bien chicos, quiero que observes bien la imagen. ¿Qué observas? ¿Quién está ahí? Y quiero que leas el titular de esta noticia. Alcalde de Lima entrega 5,400 canastas familiares para vecinos del cercado. Contienen productos como aceite, arroz, azúcar, avena, entre otros de primera necesidad. Después de haber leído el titular, vamos a poder contestar las siguientes preguntas. ¿Quién entrega 5,400 canastas? ¿Quién entrega? El alcalde de Lima. ¿A quiénes las entrega? A los vecinos del cercado de Lima. ¿Qué productos contiene la canasta? Contiene aceite, arroz, azúcar, avena, entre otros productos. ¿Por qué crees tú que ha hecho esto el alcalde? ¿Por qué crees tú que ha hecho esto el alcalde? ¿Por qué quiere que la población, que los vecinos estén bien alimentados en esta cuarentena. ¿Por qué hay que alimentarse bien en esta cuarentena? Me imagino que tú has escuchado que tenemos que alimentarnos bien para poder combatir al coronavirus. Para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. ¿Verdad? Tenemos que tener una buena salud para poder enfrentar a diversas enfermedades. ¿Qué debemos hacer para tener una buena salud? ¿Qué haces tú para tener una buena salud? ¿Qué haces? ¿Te alimentas bien? ¿Qué más? ¿Tienes higiene? ¿Ahorita estás lavándote bien las manos? ¿Qué más puedes hacer? Piensa Y responde en tu casa. Después de haber leído el titular de esta noticia, vamos a poder contestar las siguientes preguntas. Uno. ¿Quién entrega 5,400 canastas? La entrega el alcalde de Lima. ¿A quiénes las entrega? A los vecinos del cercado de Lima. Pregunta 2. ¿Qué productos contiene la canasta? Contiene aceite, arroz, azúcar, avena y otros productos más. Pregunta 3. ¿Por qué crees tú que ha hecho esto el alcalde? ¿Por qué los vecinos tienen que alimentarse? Porque todas las personas tenemos derecho a la alimentación. Cuatro. ¿Por qué hay que alimentarse bien en esta cuarentena? Para combatir al coronavirus. Y también a cualquier otra enfermedad. Tenemos que estar bien alimentados para eso. ¿Qué debemos hacer para tener una buena salud? ¿Qué debemos hacer? Alimentarnos bien y también tener una buena higiene, como lo estás haciendo tú al lavarte las manos. Para tener una buena salud física debemos tener presente ciertas cosas. Por ejemplo, los alimentos tienen que estar en buen estado. También hay que lavarlos muy bien antes de preparar nuestros alimentos. Y debemos tener una dieta balanceada, al igual que cuidar de nuestra higiene. Y también debemos de ejercitarnos diariamente. Así conseguiremos una buena salud física. Para tener una buena salud mental debemos de descansar, o sea, dormir. Los niños deben de dormir más de 10 horas. Y también deben de recrearse, salir, hacer deporte. Por el momento no lo podemos hacer, pero tú puedes hacerlo en tu casa. Recrearte, hacer un jueguito o ejercitarse. Para tener una buena salud física debemos curar, desarrollar hábitos de higiene personal para evitar las enfermedades y eliminar los gérmenes. También comer alimentos saludables y balancear esos alimentos, que van a proporcionarnos nutrientes para tener energía. También necesitamos de actividad física, que va a proporcionar beneficios a nuestro organismo. Salud mental es el estado de bienestar que tiene el individuo y puede afrontar problemas de la vida cotidiana. Para gozar de una buena salud mental se debe de tener un descanso. Porque esto nos va a permitir reponer energías gastadas, estar más atentos, tener una buena memoria. Y como ya les mencioné, los niños deben de dormir más de 10 horas. También se debe de recrear, para que evitemos el aburrimiento y el mal humor. Copia y resuelve la actividad en tu cuaderno. Se te adjunta archivo de la actividad. Si tienes la posibilidad de imprimir, lo haces. Recuerda enviar foto de la actividad desarrollada por mi inbox personal. Chicos, recuerden transcribir en su cuaderno desde la diapositiva que tiene la fecha y el título. Las otras son solo para explicar el tema. Trabaja con mucha limpieza y orden. No olvides realizar los marcos a las fichas de las actividades si las has impreso. Cuídate mucho.